Bienvenidas y bienvenidos. En este video voy a explicar cuándo debe jubilarse, cuándo puede jubilarse o cuándo quiere jubilarse. 62 años, 67 o 70. Nosotros cuando venimos desde nuestros países llegamos un poquito tarde, porque aquí las personas empiezan a trabajar desde muy temprana edad. Así que vamos a analizar los diferentes escenarios. Le pido que usted se quede hasta el final de este video para comprender cómo un trabajador se puede jubilar después de algunos años de servicio en Estados Unidos. Aquí comenzamos. ¿Qué beneficios de jubilación? Un empleado puede optar por jubilarse a los 62 años, pero hacerlo puede resultar una reducción de hasta un 30% en el beneficio del Seguro Social. Comenzar a recibir beneficios después de la edad normal de jubilación puede resultar en beneficios mayores, dependiendo del punto de vista. Con los créditos de jubilación retrasados, una persona puede recibir su mayor beneficio si se jubila a los 70 años. Dice que uno cuando se jubila va a disfrutar el mundo. Después de los 70, suscríbase al canal. La jubilación anticipada reduce los beneficios. En el caso de una jubilación anticipada, un beneficio se reduce en un 5 a un 9 de 1% para cada mes. Si el número de meses supera los 36, el beneficio se reduce aún más en un 5 doceavos por un porcentaje por mes. Por ejemplo, si un número de meses de reducción es 60, el número máximo para jubilarse a los 62 años, la edad normal de jubilación, es 67. Entonces, el beneficio se reduce en un 30%. Esta reducción máxima se calcula como 36 meses multiplicado por 5 novenos del 1% para 24 meses multiplicado por 5 doceavos del 1%. Un poquito enredado. Ya vamos a verlo gráficamente. No se vayan. Algunas personas se jubilan antes de lo previsto debido a la pérdida del empleo, la salud personal o situaciones familiares como las necesidades de cuidar a un padre anciano. Así como las circunstancias pueden obligar a algunos a jubilarse anticipadamente, a otros les puede resultar necesario trabajar más de lo planeado debido a las necesidades económicas. Nada es seguro en la vida. Pero si ha tenido éxito en su carrera y ahorró constantemente en un fondo separado del Seguro Social, esta decisión puede depender de una gran medida de usted mismo. Si ha tenido un éxito especial, es posible que incluso esté en condiciones de jubilarse a los 50 años o incluso antes. Pero esto no es una jubilación por el Seguro Social, sino una jubilación privada. Tengo plata, me jubilo. Sin embargo, si planea jubilarse tan temprano, debe tener fuentes de ingresos de jubilación que no sea su 401k o su IRA para evitar pagar una multa por retiro anticipado. Estos son los principales hitos de edad que puede afectar a la planificación de sus activos para la jubilación. 59 años y medio, esta es la edad en la que se puede comenzar a retirar el dinero sin penalización de sus cuentas de jubilación antes de impuestos. Como una cuenta de un 401k o un IRA tradicional. Solo recuerde que la cantidad que retira ahora cuenta como ingreso imponible. 62-65, la edad más temprana en la que puede comenzar a recibir el Seguro Social es 62. Pero si toma un beneficio mensual tan temprano, se reduciría a aproximadamente un 75% de su beneficio de jubilación completo, futuro. Y permanecerá bloqueado en ese nivel, excepto por los aumentos del costo de vida. Ya no va a ganar más. Incluso después de alcanzar la plena edad de la jubilación entre los 66 y los 67 años, se puede usar la calculadora de la edad de la Administración del Seguro Social para ingresar su año de nacimiento y averiguar qué porción menor de su beneficio completo recibiría si tuviera que comenzar a recibir los beneficios de Seguro Social antes de tiempo. A los 65 años comienza la elegibilidad para poder recibir el Medicare. Incluso si todavía está trabajando y tiene un seguro médico privado, debe inscribirse en el Medicare o enfrentará una multa financiera si no toma las medidas durante el periodo de inscripción. Cuando se inscribe en el Medicare, también puede considerar agregar un plan complementario de Medicare porque Medicare estándar no cubre todos los costos. Así que es importante tomar en cuenta las fechas en el que usted se va a jubilar. Si tiene 66 o 67 años, dependiendo de su año de nacimiento, su plena edad de jubilación, FRA, será entre 66 y 67. Por ejemplo, si nació en 1955, su FRA es 66 años y 2 meses. Mientras que si su año de nacimiento fue 1959, su FRA es de 66 años y 10 meses. Para los nacidos en 1960 o después de la plena edad de jubilación, es de 67 años. Si está entre 67 y 70, durante este rango de edad su beneficio del Seguro Social, si aún no lo ha tomado, aumentará en 8% por cada año que demore en tomarlo hasta que cumpla 70 años. Entonces, si su beneficio será, digamos, 2,500 dólares por mes, si comienza en su plena edad de jubilación, recibirá más de 3,300 dólares. Así se puede esperar. Entonces, en efecto, su beneficio del Seguro Social podría ser más de un 30% más alto a los 70 años si comienza a tomarlo en su plena edad de jubilación. Sin embargo, si toma esta decisión de demorar, sepa que los podría perder hasta 4 años de recibir el beneficio más bajo, dependiendo de su plena edad de jubilación específica. Esa demora podría significar una disminución total de hasta 90,000 dólares a 120,000 dólares en el beneficio de la tasa de su edad de jubilación, el FRA. Si se demora en recibir el beneficio hasta los 70 años, le tomará alrededor de una década recuperar completamente esos beneficios. Dicho esto, si no necesita el Seguro Social a finales de los 60 y espera vivir más allá de los 80 años, optar por maximizar su beneficio del Seguro Social tomándolo más tarde podría ser la mejor opción para usted. 70 años y medio, a los 70 años y medio la ley le exige que comience a retirar el dinero de cualquier plan de jubilación antes de impuestos que tenga, como un 401k, un IRA y la mayoría de las pensiones y anualidades. Estos hitos deben tenerse en cuenta al tomar la decisión de cuándo jubilarse. Pero la edad óptima para jubilarse dependerá de factores como su esperanza de vida y si sus ahorros pueden proporcionar un ingreso mensual suficiente y sostenido para el resto de su vida. Trabajar con un asesor financiero puede ayudarlo a calcular si su plan de ahorro actual está bien encaminado para proporcionar los ingresos que necesitará para mantener su estilo de vida durante la jubilación. Su salud y su esperanza de vida y otros factores clave si goza de buena salud y sus padres llegaron a los 80 o a los 90 son buenas noticias. Mejor aún si llegaron a sobrepasar los 100. Vamos a ser longevos. Pero también significa que si se jubila a los 62 años, sus ahorros deberán durar entre 25 y 30 años. Sin embargo, la longevidad no está en sus genes. O si está lidiando con una afección médica que se espera que limite su esperanza de vida. Es posible que desee tomar otras decisiones para utilizar sus fondos de jubilación antes. Así que, mientras podamos utilizar, mejor. Ahora, vamos a hacer algunos cálculos y pongamos algunos escenarios en varios aspectos. Primero veamos un escenario en el de un inmigrante que llega a los Estados Unidos y que espera jubilarse. Como sabemos, las personas necesitan un mínimo de aportaciones. Esto es 40 imposiciones. Que se toman como referencia 40 trimestres. Eso significa por lo menos 10 años de trabajo para alcanzar un retiro en los Estados Unidos. Digamos que usted llega a los 52 años, deberá trabajar al menos 10 para jubilarse a los 62. Si llega a los 62, deberá trabajar hasta los 70. Nadie se jubila para alcanzar la edad sin el tiempo requerido. Es decir, si usted llega maduro y cree que a los 62 se vaya a jubilar después de 3 años que está aquí, no es así. Tiene que trabajar 10 años. Seguirá trabajando hasta los 70. Mientras más altos sean sus aportes, más alta será su jubilación. Sin embargo, no se puede comparar a alguien que aportó 40 años con alguien que aportó solamente 10. Entonces, la jubilación va a ser mucho más pequeña. A la edad de 62 años, recibirá ingresos de seguro social por 240 meses. Si usted cree que su esperanza de vida va a ser hasta los 82. Suponiendo. A la edad de 67, recibirá ingresos de seguro social por 180 meses antes de morir a la edad de 82. Y a la edad de 70, recibirá ingresos de seguro social por 144 meses antes de morir a la edad de 82 años. Una persona que aporta 10 años llegando a Estados Unidos a los 52, cumplirá su tiempo de aportes y su ingreso ha sido muy irregular. Y nunca menos de 15 mil dólares, el resultado sería muy bajo. Por eso, cuando usted llega, trate de aportar lo máximo. Si es empleado por cuenta propia, no se conforme con no pagar. Eso significará que no se va a jubilar jamás. Veamos el cuadro de aportes de una persona que ha trabajado solamente 10 años. Si se jubila a los 62 años, va a recibir 362 dólares. Si se jubila a los 67 años, va a recibir 568. Y si se jubila a los 70, va a recibir 742. Ahora vamos a analizar el dinero que usted recibe durante el tiempo que quede su vida. Recordemos que seguirá recibiendo dinero hasta que se muera. Si se jubila a los 62 con 362 por mes y fallece a los 82, habrá recibido una cantidad de 86,880 de seguro social. Recuerde que desde los 62 hasta los 70 podría seguir trabajando en otra cosa, aunque tenga que pagar impuestos. Si se jubila a los 67, recibe por mes 568 durante 15 años, que le restaría su vida. Recuerde, estas son asunciones hipotéticas. Usted podría vivir hasta los 100. En este caso, recibiría 102,240. Si se jubila a los 70 años, va a recibir 742 durante 12 años. ¿Qué le restaría de su vida si es que no pasa más de los 82? Ahí recibiría 106,848 dólares. Ahora calculemos un escenario un poquito mejor. Si su último salario es de 20,000 dólares y usted aportó más de 10 años, su jubilación sería a los 62 años y estaría recibiendo 676 dólares. Si se jubila a los 67, recibiría 998 y si se jubila a los 70, va a recibir 1,264 por cada mes. Ahora veamos y analicemos el dinero que usted recibiría durante el tiempo que le quede de vida, si se jubiló a esta edad con el último salario de 20,000. Si se jubila a los 62, va a recibir 767 por mes y fallece a los 82, recibiría un total de 184,080 dólares de seguro social. Recuerde que desde los 62 hasta los 70 podría seguir trabajando. Si se jubila a los 67, recibe por mes 998 durante 15 años. Mientras más aporte, más dinero va a recibir cuando se jubile. Hay que aprovechar trabajando cuando uno es joven. En este caso recibiría 179,640. Y si se jubila a los 70, recibiría 1,264 dólares por cada mes durante 12 años. En este caso, llegaría a recibir un total de 182,016 dólares. Ahora, ¿qué pasaría si su último salario es de 100,000 dólares y ha aportado más de 10 años? Su jubilación sería a los 62, recibiría 1,708 dólares por mes. Entonces, si se jubila a los 67, 2,591 y a los 70, 3,264, pero ganando 100,000 dólares. Ahora, la expectativa de muerte puede cambiar. Entonces, mucha gente decide jubilarse a los 62 por 1,708 cada mes. Y si fallece a los 82 años, va a recibir 409,920. Si se jubila a los 70 o a los 67, va a recibir más dinero. Si se jubila a los 67, va a recibir 2,591 por mes durante 15 años que le queda en una esperanza de vida. Esto le daría que reciba 466,380. Ya ve, mientras más aporte, mientras más gane, más aporte, más luche cuando es joven, cuando sea viejito, cuando seamos ancianos, vamos a poder recibir más. Si no me jubilé, si no aporte, no voy a tener jubilación. Si se jubila a los 70, con 100,000 dólares de ingreso último año, va a recibir 1,242, 1,264. 471,456. En un escenario de 60,000 dólares, que este es el último ejemplo que voy a poner, usted si se retira a los 62, recibiría 1,192 dólares. Si se jubila a los 67, 1,807 dólares. Y si se jubila a los 70, 2,319. Recordemos que esto sería una clase media de ingreso, 60,000 dólares al año. Así que, si es que usted está en ese rango, eso es lo que va a recibir. Una jubilación de 62,000 a la edad de 62, con una jubilación de 1,192. Y esto le daría que le pagaron en los 20 años, 289,080. Todo esto va a ir jubilando, pero puede ser que no le alcance. Si es que tendrá que trabajar hasta que pueda. Si se jubila a los 67, con su último salario de 60,000, le pagarían mensualmente durante 15 años 1,807. Y recibiría en total 325,260. Pero si ganando 60,000 a los 70 años se jubila, recibirá 1,192. Y le pagarán por 12 años según la expectativa de vida. Y al final usted habrá recibido 333,933 para su dulce vejez. Así es que, usted, amiga amiga que está esperando jubilarse después de haber aportado en este país. Estos son los ingresos que usted podría tener. No olvide suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video y compartir. Mucha gente quiere jubilarse y necesita saber si jubilarse a los 62, a los 67 o a los 70. Y usted, ¿a qué edad piensa jubilarse? Coménteme, escríbame en este video. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.